¡Suscríbete al canal! ¡No te lo pierdas! Pero antes, queremos invitarte a que nos dejes tus likes, que active la campana de notificaciones, te suscribas, nos dejes tus comentarios y teorías, para que seas de los primeros en ver nuestro contenido, automáticamente nosotros lo subamos. Ya entrando en materia con lo que será el contenido del día de hoy, en este super video, hoy estaremos revelando cuándo será el estreno del Señor de los Cielos 8. Luego de ver una fulminante temporada que fue la séptima del Señor de los Cielos, hoy hablaremos de cuándo será el estreno. La familia Casillas pasó por un percáncer super extremo en el último capítulo del Señor de los Cielos. El cabo, quien es el enemigo principal de la familia Casillas, intentó envenenar a la familia completa, solo quedando Amado. Ahora, Amado es el único que puede salvarle la vida a los Casillas. Aunque Amado solamente tiene siete antídotos, Amado ahora tiene el compromiso de salvar a su familia, entre ellos los dos principales, que son Ismael y Rutila, que son los dos hijos de Aurelio Casillas. El cabo no perdió tiempo en armar su plan maestro para poder acabar de una vez y por todas con la familia Casillas, la cual le ha dado tanto dolor de cabeza. El cabo siempre ha querido vengar la muerte de su hijo, quien murió a manos de Aurelio Casillas. Luego de ver este desenlace en el último capítulo del Señor de los Cielos 7, pues nos deja una octava temporada abierta, la cual quedan muchas incógnitas, porque no se sabe quién va a morir y quién sobrevivirá. Ahora, Amado tiene una gran decisión en sus manos de cuáles familiares él podrá salvar de los cientos de personas que hay envenenado. Viendo la frecuencia con la que se han hecho todas las series de Telemundo, no queda duda que el Señor de los Cielos se estrenará para el 2021. Esto lo decimos por la programación que tiene Telemundo en este 2020, en la cual no ha contemplado todavía al Señor de los Cielos. Telemundo sabe que tiene una gran fanaticada esperando la octava temporada del Señor de los Cielos, ya que en el último capítulo del Señor de los Cielos 7 quedaron muchas incógnitas inconclusas, de las cuales Telemundo tiene que buscarle el bajadero para poder hacer una octava temporada. Además de que Telemundo quedó a deber a los fans, de los cuales quedaron totalmente decepcionados desde el primer capítulo del Señor de los Cielos 7, cuando mataron a Aurelio Casillas. En esta parte totalmente los fans quedaron decepcionados. Ahora Telemundo tendrá que reinventarse en la octava temporada, en la cual se dice que Aurelio Casillas volverá nuevamente para poder levantar el rating que está por el piso. Si crees que habrá una octava temporada luego de escuchar todos nuestros comentarios, pues déjanos tus comentarios aquí debajo. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, darnos tus likes y dejarnos tus comentarios. ¡Hasta la próxima amigos!